¡Feliz aniversario, Rayos Bandidos! Y para nuestro amigo Lismay Y para nuestro amigo Chumacero, Nacri Tú eres mentirosa, ¿por qué me engañaste? ¡Salud, salud! Tú eres mentirosa, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? Y crea todo esto, amor Y para el pueblo, la patrona ¡Ay, la gente de Cajamarca, Perú! Cuando yo te amaba Cuando me quisiste Te di mi cariño Me comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Y grata tú eres Te paso el antojo Ni haberte adorado Ya me has olvidado Y grato es tu amor ¡Y eres mentirosa! ¡Y para la familia Domínguez! ¡Eres mentirosa! ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¡Y grato es tu amor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Roger Cruz! ¡Para el oído salvaje! Cuando yo te amaba Cuando yo te amaba Cuando me quisiste Te di mi cariño Me comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Que no me conoces Y grata tú eres Te paso el antojo Ni haberte adorado Ya me has olvidado Y grato es tu amor ¡Eso! ¡Liores mentirosa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Liores mentirosa! ¡Para el oído salvaje! Ahora tú me dices Que no me conoces Y grata tú eres Te paso el antojo Y haberte adorado Ya me has olvidado Y grato es tu amor Si, 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 si Para Johnny Peña ¡Qué bonito!